Florecita de Cuchunú De color rosita tierna Tengo el gusto de venir A cantarte aquí en tu feria Soy el pájaro que canta Cuando el Cuchunú recuerda Soy el pájaro que canta Cuando el Cuchunú recuerda Florecita de Cuchunú Tienes tantas variedades Yo te he llegado a comer Con huevitos y tamales Empanadas o taquitos Diferentes variedades Empanadas o taquitos Diferentes variedades Abecita de Chiturí Que me sirva de consuelo Aprendete mi canción Por si acaso ya no vuelvo Por si acaso ya no vuelvo Me la cantas de recuerdo Por si acaso ya no vuelvo Me la cantas de recuerdo Florecita de Cuchunú De color rosita tierna De color rosita tierna Tengo el gusto de venir A cantarte aquí en tu feria Soy el pájaro que canta Cuando el Cuchunú recuerda Soy el pájaro que canta Cuando el Cuchunú recuerda Florecita de Cuchunú Tienes tantas variedades Yo te he llegado a comer Con huevitos o en tamales Empanadas o taquitos Diferentes variedades Empanadas o taquitos Diferentes variedades Abecita de Chiturí Que me sirva de consuelo Aprendete mi canción Por si acaso ya no vuelvo Por si acaso ya no vuelvo Me la cantas de recuerdo Por si acaso ya no vuelvo Me la cantas de recuerdo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.